Quien sabe sentir el amor, sabrá también amar Quien vive luchando y sufriendo, sabrá valorar Que saben aquellos que hablan, nada más por hablar El odio, el rencor y la envidia es su realidad Mientras viva, seguiré cantando canciones de paz Cuando vea que el amor se osvida, el mundo me oirá El amor viene a ser toda esencia de todo lo que hay La bondad es cariño confuso que hay que practicar Música Que saben aquellos que hablan, nada más por hablar El odio, el rencor y la envidia es su realidad Mientras viva, seguiré cantando canciones de paz Cuando vea que el amor se osvida, el mundo me oirá El amor viene a ser toda esencia de todo lo que hay La bondad es cariño confuso que hay que practicar Música Música Música